a mi pana locura sácate un ratito llama mario buenos días aquí está locura como locura que tal por aquí y protegiendo desde ese virus que está atacando a la gente aquí del pueblo locura que tal como te ha ido porque saliste de la clínica que pasó después de que salí de la clínica tuve nueve meses este en sanos juicios y bien tuve para mme de través ante una semana de carnaval me trabe me perdí en droga porque como te perdiste porque por dejarme llevar de mis propios impulsos impulsivos a los malos a los malos opiniones que me daban que te decía que sí que ya andaba fumando porque salió por ahí a la calle porque salía a la esquina a trabajar ahí donde siempre trabajaba me decían que porque ya llegaba las 11 de la noche me decían que ya fumando si me iban por ahí salir de mi trabajo la licorería a las 2 de la mañana me decían que yo andaba fumando me tomaba fotos por ahí algunos amigos los que dicen llamar seguidores no me tomaban fotos y me mandaban una de recaído te andas con otro pelado y el pelado era mi hermano saliamos de trabajar cuando no nos vamos a caminar y ya pues puede salir de la licorería porque la cerramos y todo salir y a las dos semanas tres semanas recae y me recae el encambio el encambio la gente por ser impulsivo no puede comer la gente por tomar opiniones que no suman a mi vida sino que restan sino que ya puede llevar por mis propios impulsos eso se llama ser impulsivo yo mismo nadie me mandó nadie me derivó a la droga sino que yo mismo hay que ser honesto este programa se trata de honestidad y no pues tuve una recaída pero dice que el tiempo te recae un mes un mes un mes un mes un mes bien pegado a carnaval y el febrero en febrero me recae y qué tiempo tuviste recae un mes un mes y y ahora que el tiempo tiene para los tres cuatro meses porque gracias a dios mi padre me supo inculcar a tiempo y yo que muchas personas habían sufrido y luchado por mí así sea cualquiera ayuda me me ayudaron y fue bien recibió una clínica fui bien recibido por las personas este me dieron el apoyo y no valía este que la persona que me ha apoyado el esfuerzo que hizo de esa persona no no valga de nada no y no por ahora estoy aquí dando la cara diciendo la verdad y afrontando la vida gracias hoy día adiós hoy día vivo sin alcohol y sin droga recuperándome por mí mismo no estoy encerrado no no esté no tengo una clínica ni un centro terapeuta ni recibiendo charlas más bien lo estoy haciendo por mí mismo y por y porque tengo que salir adelante no toda la vida voy a estar en ese ese mundo del colídero así que te recadirte no esté bien allá mientras de bien bien de trabajo